¡Suscríbete al canal! En el requinto de Víctor Morales Los innovadores del requinto Para todo el Perú Toma, toma, toma tu cerveza Toma, toma, toma tu chelita Toma, toma, toma tu cerveza ¡Sabor! ¡Sabor! ¡Eh, eh, eh! Voy a cometer una locura Una locura de amor Porque te quiero Porque te amo Voy a cometer una locura Una locura de amor Porque te quiero Porque te amo Si es que no quieren tus padres Voy a robarte mi amor Tendrás que venir conmigo Si en verdad te ves amor Ya nada en esta vida Podrá alejarme de ti Porque estoy muy convencida Para que te amo Con gran pasión Ven, amor Más cura, te vamos Voy a cometer una locura de amor Porque te quiero Porque te amo ¿Y quién no ha cometido Una locura de amor? Voy a cometer una locura Una locura de amor Porque te quiero Porque te amo Voy a cometer una locura Una locura de amor Porque te quiero Porque te amo Si es que no quieren tus padres Voy a robarte mi amor Tendrás que venir conmigo Si en verdad te ves amor Ya nada en esta vida Podrá alejarme de ti Porque estoy muy convencida Que te amo Con gran pasión Ven, amor Una locura de amor Dos corazones que se quieren En la tarde nadie Podrá separarlos Así antes es nuestro destino Unido ya nuestras almas Para siempre Dos corazones que se quieren Que nada ni nadie Podrá separarlos Así antes es nuestro destino Unido ya nuestras almas Para siempre Estudios Castillo Record Con mucho cariño Una cervecita Quisiera tomar Otra cervecita Quisiera brindar Para olvidar Si te sugeres Para olvidar Me de tu amor Una cervecita Una cervecita Quisiera tomar Otra cervecita Quisiera brindar Para olvidar Si te sugeres Para olvidar Vamos con la segunda guitarra El maestro Willy Costa Y los teclados de Jonathan Morihuela Vamos, vamos, vamos ahora Y el bajito Del grande Leo Morales Como los rocas, ¿ah? Así, así, así Esos timbales Volcamos Rúmelo papá Y nos vamos por el sur de nuestro querido Perú ¿Y dónde están los juzgueños? ¡Arriba los juzgueños!